La publicación demuestra que fue tan abierta y tan inclusora en sí misma la convocatoria que muchos, prácticamente de todos los claustros y de diferentes sectores de la comunidad se animaron, se sintieron convocados, se sintieron invitados casi como naturalmente. Uno ojeando el libro se da cuenta que contempla no solamente la multiplicidad de voces en la convocatoria para escribir, sino que invita a la multiplicidad de textos que se van a construir en las múltiples lecturas. Es un texto muy abierto a las posibilidades de distintos lectores que se van a sentir interpelados para ser parte de esta construcción colectiva de la historia de nuestra universidad. En ese sentido creo que nunca estuvo el criterio de selección, todo lo contrario. En ese sentido hubo una invitación, una convocatoria muy abierta y un firme compromiso en el acompañamiento a los escritores, a los autores para que los textos estuvieran publicados. De hecho no quedó afuera ningún texto, ninguna de las propuestas editoriales. Así que bueno, en ese sentido estamos muy orgullosas porque se pudo cumplir el principio de inclusión que también es parte fundante de la identidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es un texto donde la historia o el tiempo fue hilvanando, digamos, a los distintos artículos. Pero hemos trabajado a partir de ejes temáticos. Entonces hay un eje que tiene que ver estrictamente más con la historia y hay otros que tienen que ver con las actividades en sí que implica la universidad pública. Hay actividades que tienen o reseñas escritas sobre prácticas docentes, sobre prácticas de formación en general en las distintas disciplinas, las que tienen que ver con la vinculación de la universidad con la sociedad, lo que tradicionalmente hemos llamado extensión. Son referencias al devenir de la investigación y la difusión de la ciencia en la universidad. Y hay una sección donde se ha dejado que los autores ahondaran en textos biográficos, autobiográficos, ahí donde priman un poco los géneros más de ensayo, más literarios, algunos ficcionales, donde se ve reflejada esa implicación del sujeto, los sujetos, los grupos con la institución.